A mí me encanta, mis abuelos eran campesinos, provengo de una familia que ha cultivado las tradiciones del campesinado, de la ruralidad, así que todo este tipo de cosas me llenan de emoción, de alegría, y encontrarme con un montón de pobladores que me conocen de pibito es una gran satisfacción, así que por eso te pido disculpas porque lo invité a don Enrique Merino, que es un viejo poblador que me conoce de pibes, y bueno, estamos compartiendo algunas cuestiones, algunas vivencias, algunas anécdotas que tienen que ver con todo esto, así que celebrando, es el segundo año que vengo a la Escuela 103, compartiendo con la población de Mayín, que, bueno, presenta estas tradiciones que nos identifican de alguna forma, y que, bueno, a nosotros nos trae una esperanza muy fuerte porque vemos una cantidad de pibitos de a caballo que nos alegra tremendamente porque esa es la garantía de que ellos van a continuar con esta gesta para que no se pierda todo lo tradicional y todo lo relacionado con la producción, con todo lo que necesitamos fortalecer para que nuestra identidad se mantenga y que, bueno, recuperemos algunos valores históricos que nos han permitido crecer y desarrollarnos como comunidad. Bueno, don Enrique, hoy celebrando de alguna manera junto a la comunidad. Muy memorable, ¿no? Para nosotros, me refiero a todos los criollos de la zona, como poblador viejo, ¿no? Para mí es una gran alegría porque esto ha renacido, porque está un poco olvidado, ¿no? Los tenían olvidados, mejor dicho, en una palabra, y ahora, un día como hoy, para mí es un orgullo ser criollo y argentino, ¿no? Bueno, y hoy, además, ver pequeños, tan pequeños a caballo, de alguna manera, llevando la ropa tradicional. Mi nieto, también son los que van representando el presente ahora de esta fiesta, digamos, porque es una fiesta. Pero, don Enrique, usted tiene muchos años aquí en el Bolsón, ¿se pueden decir cuántos años? Sí, acá en Bolsón, y me crié en Bolsón, y actualmente sigo en mi lugar porque estoy tan pegado a mi lugar que no lo quiero dejar, me voy a quedar acá, ¿sí? Porque tengo la naturaleza para mí, digamos, y me siento tan sano, tan, mirar todo esto, ¿no? Que lo moderno para mí, por la edad de ese, no me atrae, me entristece, la verdad. Porque le falta algo. Sí, se ha ido muy arriba y muy rápido, digamos, el desarrollo, el progreso. Sí, no, es muy rápido, muy rápido se vino, ¿no? Todo lo que se ha venido ahora es muy, demasiado moderno, pero con mucha rapidez. Digamos, más o menos 40 años hizo así, se elevó todo, todo entre los... Como digamos, el progreso, pero un progreso muy, muy espontáneo, no fue lento, y yo me crié en un progreso lento.